En primer lugar, queremos enviar un mensaje de ánimo y apoyo a las personas y a las familias que han padecido los efectos de la pandemia del COVID-19, a quienes han tenido la pérdida de seres queridos, a quienes están luchando contra las secuelas, incluso con las secuelas ya no solo físicas, sino las secuelas económicas. Desde nuestra asociación, ánimo a todo el mundo. Y dicho esto, pasamos al manifiesto del Día Mundial de la Diabetes 2021. El lema de este año es «Acceso a la atención de la diabetes» por los 100 años del descubrimiento de la insulina. Un año más, el 14 de noviembre, celebramos el Día Mundial de la Diabetes. Por tal motivo, en Sodicar, la Asociación de la Diabetes de Cartagena y Comarca, organizamos actividades para dar mayor visibilidad a la diabetes y concienciar tanto a las personas que la padecemos, como a las distintas administraciones y población en general. Coincidiendo con el 100 aniversario del descubrimiento de la insulina, el lema de este año es «Acceso a la atención a la diabetes». Según datos de la Federación Internacional de Diabetes, se calcula que el 9,3% de los adultos de 20 a 79 años, se estima que unos 463 millones de personas vivimos con diabetes. Un millón 100 mil niños y adolescentes menores de 20 años padecen diabetes tipo 1. Además, uno de cada dos adultos con diabetes, unos 232 millones, no está diagnosticado. Según el Ministerio de Sanidad, en una publicación de 2018 sobre los porcentajes de los principales problemas crónicos de la salud en población mayor de 15 años, la prevalencia de diabetes en España era el 8%, mientras que en la región de Murcia era del 9,7, la más alta de toda España solo por debajo de la de Canarias. En Cartagena somos en torno a 30.000 personas las que padecemos diabetes y de ellas 13.000 lo desconocen. Se estima que en 2045 más de 700 millones de personas en el mundo vivirán con diabetes. Oficialmente, nadie muere por diabetes, pero sí está asociada a una cantidad relevante de fallecimientos. Es una enfermedad crónica que, sin un adecuado control, a largo plazo puede provocar infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, pérdida de visión e incluso amputación de miembros inferiores. La buena noticia es que el 70% de los casos de diabetes tipo 2 se pueden prevenir o retrasar con buenos hábitos y estilo de vida saludables. Entonces, una sólida educación e información terapéutica son cruciales para personas con diabetes. Una mayor implicación en el cuidado de nuestra salud aumenta la adherencia al tratamiento, disminuye el riesgo de complicaciones, ahorra gastos al sistema sanitario y, sobre todo, mejora nuestra calidad de vida. Desde Sodicar, la Asociación de Personas con Diabetes de Cartagena y Comarca, reivindicamos para nuestro colectivo a quienes gobiernan incluir partidas concretas en los presupuestos generales para avanzar en la investigación para la cura de la diabetes tipo 1, campañas institucionales para detección precoz y prevención de la diabetes tipo 2, igualdad sanitaria entre todos los territorios y grupos sociales, a las autoridades sanitarias, educación e información terapéutica continuada tanto para pacientes como para personal sanitario, equipos de atención multidisciplinares compuestos por profesionales sanitarios de todas las especialidades implicadas, que las asociaciones de pacientes seamos parte en la toma de decisiones que nos afectan junto a la Administración, acceso a todos los tratamientos y al uso de las nuevas tecnologías, atendiendo las necesidades de manera individual. A la comunidad educativa, su implicación sin reparos para que niñas y niños con diabetes no se sientan diferentes del resto, ni dentro ni fuera de sus centros escolares. Y a empleadores públicos y privados, la no discriminación laboral de las personas con diabetes y aplicar ya la normativa existente para el acceso al empleo público sin excepciones. Gracias por ver el video.